Celio, Celio le digo, que de 200 lempiras por cada fajazo que me le metas a Carmen cada vez que beba. Que de 200 lempiras. Saludos, Reta Mosa. Y yo le voy a dar 300 a Carlitos por cada fajazo que me le metas a Alvita. Voy a estar premiando a todos estos hombres que doman estas fielas salvajes. Decirle a Yoni que le metes un mecate y los mojas. Cada vez que ella venga tomada, me trae unos 3 riandazos. Y por cada riandazo que vos le pegués, yo te voy a dar 200 lempiras. Pero mira, quiero que vos los dejes marcados. En las nalgas. A donde sea, pero cada uno son 200 y le pegas 5 o 1.000 lempiras. Es que ya lo dije. ¡Suscríbete al canal!